El pueblo palestino, un pueblo con el que el Estado plurinacional de Bolivia, un pueblo al que siente respeto, siente simpatía, una hermandad, que desde el gobierno del expresidente Evo Morales se han afianzado las relaciones con el Estado palestino y su reclamo. Estos 75 años de la NACBA, ¿qué es la NACBA? Nos lo va a contar el embajador del Estado de Palestina en nuestro país, Mahmoud El Alwani. Embajador, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches. Y le agradezco su amabilidad y darme esta ocasión otra vez en la casa de Abayala, la casa de los pueblos que no tienen voz. Es la voz de los pueblos que no tienen voz para que el mundo escucha la voz de los pueblos oprimidos y necesitan justicia y paz. Bien, a propósito de esta fecha, embajador, ¿le parece si vamos a revisar este informe que hemos preparado para una manera introductoria a esta entrevista? ¿Qué es la NACBA? ¿Qué significa para el pueblo palestino la NACBA? El destino de los palestinos queda fijado el 11 de noviembre de 1947. Tras la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña decide poner fin a su mandato en Palestina y se dirige a la ONU, que acababa de ser creada. ¿De Estados Unidos? ¿Sí? La Asamblea General decide la partición de Palestina y abre la vía a la creación de un Estado de Israel sobre el 56% del territorio. Los árabes de Palestina y los estados árabes no aceptan la partición, que consideran injusta. La guerra estalla, aún bajo el protectorado británico. El mandato británico concluye a medianoche del 14 de mayo de 1948, antes de la hora de su expiración y por sorpresa, el Consejo del Pueblo Judío, reunido en Tel Aviv, proclama la independencia del Estado. Ben Gurion es el primero en firmar. Para los judíos, es un día de júbilo. Para los palestinos, es la catástrofe, la NACBA. En el transcurso de ese año, 1948, 750.000 palestinos son expulsados de sus casas y de sus tierras y 400 pueblos palestinos son destruidos. Acosados por las milicias de la Ahacana, una fuerza paramilitar judía creada durante el mandato británico, centenares de miles de palestinos se convierten en refugiados. Muchos se van a Jordania, el único país que les da pasaporte. Otros ponen rumbo al Líbano o a otros países. Los campos de refugiados provisionales se convierten con el tiempo en definitivos. Bien, embajador, esta pequeña introducción de qué significa la NACBA, la catástrofe para el pueblo palestino. La catástrofe de la NACBA es una catástrofe no solo para el pueblo palestino, sino para la conciencia de la comunidad internacional que ha creado esta catástrofe, sin pensar en los derechos de los pueblos y sin consultar al pueblo palestino. ¿Qué pasó? El 15 de mayo de 1948, las paramilitares y milicias judías israelíes, con la protección y el armamento del imperio británico en aquel momento, masacran al pueblo palestino, donde dejan más de 15.000 muertos, la destrucción de 531 aldeas palestinas desaparecen del mapa, expulsan el 60% de la población palestina al exilio bajo la fuerza militar, y ocupan el territorio palestino, ocupan el 78% del territorio palestino. Para crear un estado ajeno a toda la población de la zona, el estado de Israel. Y este estado es una paz militar avanzada para el interés del enverio en turno en aquel momento, Gran Bretaña y hoy para Estados Unidos, para confiscar y robar la riqueza de los pueblos del mundo árabe y en Palestina principalmente. Lamentablemente nosotros por primera vez, por primera vez en la historia, durante estos 75 años de la Nakba, las Naciones Unidas parece que se ha despertado su conciencia y la ha celebrado este año, hoy mismo, por primera vez, conmemoró la Nakba en la Asamblea General de las Naciones Unidas, invitando al presidente palestino para que embonga la narrativa palestina sobre el conflicto, la narrativa verdadera del conflicto, la narrativa palestina, sobre la narrativa falsa que siempre ha apoyado occidente, la narrativa israelí en Palestina. Esperamos que esta conciencia que lleve pasos firmes en el terreno para poner justicia y paz y se aplica el derecho internacional para que la comunidad internacional y las Naciones Unidas reconozca la contraparte de la resolución 181 que tomó en 1947 las Naciones Unidas dividir palestina en dos estados donde al día siguiente se reconoció el estado de Israel y hasta hoy día el estado palestino sin reconocerlo. No es que sin reconocer, sino la comunidad internacional hace una tabadera a Israel y Israel hoy día ocupa el 100% de Palestina mientras que el pueblo palestino, la autoridad palestina, el gobierno palestino está bajo ocupación hasta nuestro presidente para viajar a Naciones Unidas tiene que pedir permiso a los militares israelíes para salir a las Naciones Unidas. Esta no es nuestra situación y lamentablemente desde aquel día del 1947 que se tomó la resolución hasta hoy, hasta ayer, hasta ayer era el último día que Israel dejó de asesinar ciudadanos palestinos a través de excursiones militares de sus ejércitos, sus milicias y las masacres que cometen contra nuestro pueblo. Embajador, a través de las redes sociales y de medios alternativos se conocen las vulneraciones a los derechos humanos sistemáticos es casi un, diríamos, sin una analogía, es casi un holocausto que hace 75 años vive el pueblo palestino por parte del sionismo, el régimen israelí detenciones de niños, asesinatos a jóvenes detenciones de familias enteras, expulsión de sus viviendas ¿Qué más viven hace 75 años en Palestina, el pueblo palestino? Desde estos 75 años hasta hoy ya son cuatro generaciones del pueblo palestino están en el refugio mi abuelo, mi padre, yo y mi hijo y pronto mi nieto Si la comunidad internacional no hace tabadera a la ocupación israelí por la doble moral que aplica hoy día la comunidad internacional esto anima a Israel a seguir con sus excursiones, sus matanzas, sus muertes Hoy día tenemos 4.900 prisioneros palestinos entre ellos tenemos más de 300 niños encarcelados y esto no es lo más duro lo más duro que tenemos más de 200 cadáveres palestinos en refrigeración para cumplir condena ningún país del mundo hace esta barbaria ¿Cómo es eso? A ver, embajador que un detenido palestino lo llevan a la detención, a los cárceles y muchas veces se enferman, no le dan atención médica termina muriendo como tiene la condena 20 o 30 o 40 años y lleva, por ejemplo, 20 los otros 20 años tiene que pasarlo detenido en la refrigeración, sin entierro sin dar el cadáver a su familia para darle un entierro digno es decir, hay 200 detenidos 230 cadáveres detenidos congelados congelados en refrigeración en los cárceles en cárceles israelis no solo los vivos no solo los niños no solo los enfermos hasta los muertos Israel lo que pretende aterrorizar al pueblo palestino para que ellos sigan anexionando todo el territorio no solamente ocuparlo sino anexionarlo para que la comunidad internacional reconezca como si fuera territorio israelí y el pueblo palestino tiene tres opciones según declaraciones del gobierno de Israel o vives en Israel como extranjero en tu propia tierra sin nacionalidad vagando en vuestros y sin derechos o inmigras y dejas tus bienes en tu casa a un país extranjero o el ejército israelí se encargará de la población palestina es la salida que nos están dando ¿qué quiere decir el ejército israelí se encarga? o detenido o muerto y eso es lo que están haciendo porque se ha formado un gobierno de extrema derecha israelí se ha sacado dos leyes en el parlamento recientes la identidad judía del estado de Israel quiere decir cualquier ciudadano no judío no tiene derechos segundo la desconexión de las fronteras con Cisjordania quiere decir ya van a anexionarla porque ya no hay fronteras y lamentablemente hemos visto algunos países occidentales que cantan el himno de la libertad de la democracia hacen vista gorda a este ejercicio del gobierno israelí y hacen tapadera y no dan cuenta que esto es un mensaje directo al ejército de Israel y su gobierno para que pueda seguir y aumentar su explotación al pueblo palestino masacrándolo la comunidad internacional debe ser firme con el derecho internacional para que ningún estado ni siquiera Israel pueda estar por encima de la ley hoy día Israel es la base militar avanzada en el oriente medio al servicio del emberio en turno antes era al servicio de Inglaterra hoy está al servicio de Estados Unidos y se ha creado precisamente para robo del petróleo el gas y la riqueza de los países del oriente medio no solo palestina sino ocupar palestina para llenarla de armamento para amenazar el resto de los estados del oriente medio y como lo hacen practicando masacres contra el pueblo palestino para asustar otros pueblos y lo que quiere decir que si no si resistes es lo que vais a tener y hoy día en palestina histórica en tierra que está bajo ocupación hay la mitad de la población es jodía la otra la mitad es palestina quiere decir no vamos a salir de estas tierras vamos a resistir para tener nuestros derechos como cualquier pueblo del mundo nuestra autodeterminación es sagrada es nuestra y esta tierra es nuestra y si no logra la paz y no cualquier paz porque Israel quiere dictar las reglas del juego pero nosotros admitimos una paz justa una paz justa que pasa por el derecho internacional y las resoluciones del consejo de seguridad y la ONU es la paz que queremos y donde abogan muchos estados del mundo para dar una solución al conflicto palestino-israelí donde el pueblo palestino puede vivir en el 22% del superficie del territorio palestino a cambio que Israel se quede con el 78% porque pensamos cuando haya paz haya colaboración haya cooperación entre los dos estados y los dos pueden convivir en paz y tranquilidad mientras que no hay esta paz justa sigue el conflicto sigue la sangre la destrucción para las nuevas generaciones palestinas como israelis es decir embajador que la solución que plantea el pueblo palestino y el estado palestino sería prácticamente renunciar al 78% de su territorio permanecer con el 22% como un estado soberano en el que no intercedan los intereses sionistas y del régimen israelí con tal de mantener la paz totalmente nosotros admitimos esto porque la comunidad internacional la han puesto a través de la resolución 242 del consejo de seguridad cuando Israel en la guerra de los seis días ocupa estos 22% que es Cisjordania Gaza y Jerusalén oriental nosotros como una salida pacífica admitimos que Israel nos dé paz a cambio que nosotros vamos a darles tierra territorio ese es el lema de la conferencia de paz de Madrid paz a cambio de territorio el pueblo palestino tiene el territorio y lo ofreció a Israel para crear su estado en el 78% a cambio que Israel nos da la paz porque ellos son la quinta potencia militar en el mundo con armamentos nucleares y bombas nucleares ellos son la que confiscan la paz entonces y lamentamos que la comunidad internacional hace vista gorda porque porque es el niño mimado es el estado mimado de Estados Unidos Israel porque geopolíticamente está en Oriente Medio totalmente y lo peor que traen inmigrantes judíos de cualquier país del mundo para sembrarlo en Palestina expulsando pueblo palestino en el 48 expulsaron el 60% de la población en la guerra de los 6 días en 1967 expulsaron casi el 25 de lo que quedaba en Cisjordania y Gaza y hoy pretenden expulsar todo el pueblo o dejarlo bajo ocupación pero bajo ocupación viviendo en un estado de apartheid con un racismo que ellos aplican según las normas y leyes que tienen y lamentamos mucho decir que el estado de Israel es el único estado del mundo que no tiene constitución todavía no han dado no han dictado la constitución desde su creación en 1975 y la razón la constitución lo obliga a dibujar fronteras del estado y como ellos manifiestan sus fronteras es donde llegan sus tanques por eso no lo dictan porque ellos piensan y sueñan con el gran Israel desde el Nilo de Egipto hasta el Éfrates de Irak por eso la bandera israelí lleva dos líneas azules estos representan el río del Nilo en Egipto y el río Éfrates en Irak por eso no han dictado todavía su constitución y no quieren firmar una paz justa según el derecho internacional porque pretenden todavía expandirse más y más en la zona y es increíble que en pleno siglo XXI la fuerza sea la que determine como fue durante a lo largo de la historia pero hace muchos años atrás quedó eso que la fuerza determine hasta donde llega el territorio de uno hasta donde llega el territorio del otro y que no acepten quedarse con el 78% del territorio ellos proponen quedarse con el 100% y enterrar desaparecer el estado palestino no solo esto además de lo que usted ha mencionado ya le dije que Israel es una paz militar avanzada en el Oriente Medio que quiere decir que ellos quieren ocupar todo el territorio mientras el imperio Estados Unidos y Occidente le dan todo tipo de protección militar financiero cobertura legítima legal en las Naciones Unidas no condenarla en las Naciones Unidas para que siga protegiendo sus intereses y los intereses del colonialismo coinciden con los intereses de Israel por eso quieren avanzar más y más entonces en el siglo XXI seguimos con las reglas coloniales que dictan el imperio y lamentablemente Estados Unidos la primera potencia mundial en el mundo es el primer responsable de la paz mundial y deben ellos la que buscan la solución pacífica al tema no alimentar a Israel con armamento para bombardear a otros pueblos y eso lamentemos mucho que la comunidad internacional no actúe como actúa en otros conflictos del mundo cuando el tema es palestino ya vimos la doble moral de la comunidad internacional ya apoyan al verdugo en lugar de la víctima Israel se ha convertido de víctima del holocausto a verdugo del pueblo palestino y esto gracias al apoyo occidental y de Estados Unidos que no ponen fin a este tipo de política que deja Israel cada día más animada a cometer sus crímenes y agresiones contra los pueblos de la zona un Israel que estuvo muy presente durante el gobierno de Mauricio Macri en la Argentina durante el gobierno de Jair Bolsonaro en el Brasil fue lo más cercano que ha estado digamos Israel de la región en los últimos años ¿cuál ha sido el papel de la comunidad internacional? ¿ha cambiado la mirada en torno al reconocimiento del estado palestino de occidente por parte de Latinoamérica y de otras latitudes del mundo? en el mundo hay 140 países del mundo reconocen el estado de Palestina incluido muchos casi todos los países de América Latina reconocen el estado de Palestina en occidente en Europa la Unión Europea la mayoría de los países de la Unión Europea que son no reconocen hasta hoy día el estado de Palestina a pesar que ellos abogan por la solución de los dos estados pero reconocen uno solo a Israel no solo reconocen sino lo apoyan militarmente y con una política de doble moral cuando nosotros exigimos el reconocimiento si justifican con justificaciones absurdas no tiene sentido pero 143 países hasta hoy día reconocen el estado de Palestina y la comunidad internacional si sigue haciendo la doble moral termina el derecho internacional desuelto van a ser como papel mojado desuelto sin sentido hasta que no haya una comunidad internacional impone el derecho internacional entonces no hay una justicia en el mundo entonces el derecho internacional hoy día se dicta a favor del imperio de Estados Unidos embajador ¿cuál es la situación actualmente en la franja de Gaza? veíamos la información que nos llegaba desde allá hubo bastante diríamos intercambio de misiles en los pasados días hay como una especie de tensa calma un acuerdo diríamos un alto al fuego por unos días ¿cuál es la situación actual? la situación actual de Gaza es la siguiente Gaza es una superficie súper súper pequeña podemos decir Gaza es la superficie desde Subocache hasta Achomani esta es la superficie de Gaza donde viven dos millones y medio de palestinos en la cárcel más grande del mundo porque lleva 15 años con un bloqueo marítimo aéreo y terrestre no entra nada a Gaza sin el permiso de Israel y entra a través de la Cruz Roja comida alimentación medicamento lo lleva la Cruz Roja o la agencia honorable de las Naciones Unidas el desempleo casi el 82% hay más del 65% de la población vive por abajo de la miseria de la miseria por falta de alimentos en estos 15 años de bloqueo Israel ha lanzado 16 agresiones masivas donde hubo más de 150 mil muertos en Gaza últimamente desde el día 9 de mayo Israel ha lanzado la última ofensiva pero no bueno no va a ser la última porque su política es esta es castigar al pueblo palestino entonces lanzaron un ataque con drones y aviones militares dejaron 33 palestinos muertos entre ellos 8 niños y esta política va a seguir así mientras que Israel pretende intimidar al pueblo palestino para rendir y el pueblo palestino no va a rendir va a seguir resistiendo y vamos a resistir con lo que nos otorga el derecho internacional cualquier país bajo ocupación tiene derecho a resistir de todos por todos los medios esto es lo que dicta el derecho internacional Francia cuando estaba bajo la ocupación nazi usó todos los medios el pueblo palestino tiene derecho a ello hasta que pone fin hasta que la comunidad internacional pone fin a esta ocupación ilegal y que son culbables de ello tal como Israel embajador ante esta situación son pueblos como el estado plurinacional de Bolivia se han solidarizado han denunciado activamente el horror que vive el pueblo palestino otras naciones también cada año se han ido sumando a favor de los pedidos este clamor de paz del pueblo palestino suena tan fácil pero claramente no está en los planes de Israel asumir esa paz ni de occidente cuál la esperanza del pueblo palestino y cuáles las siguientes acciones que van a tomar como estado usted ha mencionado precisamente la solidaridad que nos ofrece el estado plurinacional de Bolivia nosotros realmente como pueblo palestino sufrimos el mismo sufrimiento que sufrió la comunidad indígena en América Latina ¿por qué? porque vino el imperialismo el colonialismo asesinó la población y quedó con el territorio y la riqueza es lo que nos hacen a nosotros hoy día en el siglo XXI por eso nos consideramos el pueblo autóctono de la tierra palestina pero están negándonos nuestros derechos y asesinando y confiscando nuestras tierras por eso somos el pueblo indígena del Medio Oriente entonces ante esta situación nosotros como palestinos vamos a resistir vamos a resistir porque la palestina ha sufrido 14 invasiones a través de la historia y todos se han fracasado y se han ido mientras palestina y su pueblo se quedó y ahí está palestina y ahí está su pueblo y esta ocupación no va a ser una excepción porque en el siglo XXI el mundo no va a poder admitir otro apartheid otro racismo otra agresión Israel temprano o tarde debe levantar su conciencia y llegar a a un solo camino es el camino de la paz porque su población no puede seguir viviendo esta situación guerra atrás guerra atrás eso no es una vida cotidiana que desea ningún pueblo del mundo pero lamentablemente mientras que hay un gobierno de extrema derecha eso no va a suceder esperamos que el día de mañana el pueblo israelí se desvierte y elija un gobierno pacífico que firma una paz justa y doradera con el pueblo palestino y nosotros tenemos la mano extendida al pueblo de Israel para tener una paz justa y ahorrar la sangre a nuestras nuevas generaciones embajador a tiempo de agradecerle esta noche queremos poner en la pantalla me dicen ahí se puede este es el avance justamente del territorio de la confusación ahí está 1946 este era el territorio palestino efectivamente de la decisión de antes de nacer Israel antes que nazca Israel en 1946 aquí era palestina donde vivían el pueblo palestino de las tres religiones había 8% de la población palestina de religión judía ciudadanía palestina cuando el mandato británico decide crear Israel va a las Naciones Unidas en 1947 el 29 de noviembre saca la resolución 181 dependiendo palestina en dos estados 56% del territorio para criar a Israel y el resto del 42% para criar el estado palestino y 2% la zona de Jerusalén bajo el control de las Naciones Unidas Israel no se conforma 6 meses más tarde el 15 de mayo de 1948 Israel lanza una ofensiva y ocupa el 78% de Palestina dejando Cisjordania Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza sin ocupar pero en 1966 ocupa el 100% del territorio palestino todo se queda como Israel y la población palestina bajo ocupación hasta la firma de los acuerdos de Oslo en 1993 donde Israel reconoce que quiere crear una autoridad palestina para formar un nuevo estado palestino en 1999 aquel momento la derecha israelí asesina al primer ministro Isaac Rabin que formó estos acuerdos y asesina a Rafat más tarde y desconoce los acuerdos de Oslo y comienzan a sembrar toda Cisjordania con asentamientos confescando dejando restos donde hay población palestina pero incomunicada en sí estas zonas aisladas aisladas totalmente en guetos tal como los guetos de Sudáfrica hoy día Israel ocupa más del 86% del territorio y estos puntos donde hay población palestina está bajo la ocupación israelí por eso la ley de la desconexión de las fronteras para anexionarla 100% y pedir una legitimidad de las Naciones Unidas y la comunidad internacional para que reconozcan tal como ha hecho el señor Trump reconocer la anexión de las alturas del Golán de Siria a Israel y a Jerusalén Oriental a Israel embajador ha sido fenomenal su explicación con los mapas muchas gracias por haber estado con nosotros por favor mil gracias y le agradezco a la dirección de Abiyala y dije es la voz de los que no tienen voz y agradezco su amabilidad precisamente en un día tan especial como hoy el 15 de mayo y agradecemos a todos nuestros oyentes a nuestros hermanos del pueblo del estado blu-re-nacional de Bolivia embajador muchas gracias buenas noches y nuestra solidaridad con el pueblo palestino gracias muy amable el embajador del estado de palestina Mahmoud el alwani estuvo junto a nosotros esta noche hablando acerca de esta nagba esta catástrofe para el pueblo palestino esto como decimos algunos este holocausto que vive el pueblo palestino hace 75 años a manos de quienes fueron víctimas de otro holocausto gracias gracias